La princesa del poder Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal Este es Swift Queen, mi amado Corsair Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! Solo unos cuantos conocen mi secreto Entre ellos están Light Hope, Madame Raz y Cole Juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo Luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de... ¡Horta! ¡Shira! ¡Shira!